¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba shaspit Excepto en Facebook, ahí estoy como de Alberto Alarcón Todas mis redes sociales se encuentran aquí abajo en la descripción por si gustas visitarme y estoquearme alguna vez El día de hoy es miércoles, miércoles de top Y si no entiendes por qué el día de hoy es miércoles de top, bueno quizás deberías ir a ver el video del lunes Ahí explico todo lo que está pasando El día de hoy es miércoles de top y vamos a hacer un top 5 sobre mis videojuegos favoritos Te recuerdo que estos son mis videojuegos favoritos, los juegos, el arte y todo lo demás son subjetivos, cada quien tiene sus gustos Y estos solo son 5 de mis videojuegos favoritos Ya hice un video sobre videojuegos donde hablo un poco sobre esto, puedes ir a visitarlo y entrar en ese video y verlo El link está aquí abajo en la descripción Y te recuerdo que me gusta más jugar solo y fijarme en la historia, en la jugabilidad y en otras cosas Y si, eso significa que en este top no va a estar ni Call of Duty, ni Halo, ni Gears of Wars, ni Minecraft, ni nada por el estilo Bioshock 3 Infinite Así es, este juego que trata sobre una distopía que en realidad parece una utopía, o sea que en realidad parece el paraíso pero es un infierno Este juego está en su tercera entrega y la verdad es que yo no he jugado ni Bioshock 2 ni Bioshock 1 Y me quise aventar a jugar el 3 porque la verdad me llamó demasiado la atención Y decían todos que Bioshock 1 era uno de los mejores juegos que habían jugado Yo quería saber por qué pero me llamaba mucho más la atención Bioshock 3 Y vaya que me gustó demasiado porque por algo está en este top Los gráficos son increíbles de verdad, wow, están muy bien cuidados, están algo suavizados pero al mismo tiempo tienen esa textura real Y el hecho de que todo sea tan hermoso dentro de un problema tan grande hace un contraste tan genial Este juego trata temas como el racismo, como la religión, como esos temas que no normalmente tocas en una conversación Porque sabes que vas a terminar peleando Y este juego lo toca de una manera bastante cruda y bonita Y al mismo tiempo no solamente incluye cosas así sino que es un tanto futurístico Y incluye una cuestión de cosas interdimensionales Y una serie de acertijos en la historia que te vas a quedar con cara de WTF El final es una cosa bastante discutible porque muchas personas dicen que estuvo increíble Y muchas personas dicen que estuvo horrible Lo cual en mi opinión el hecho de que tenga esta discusión significa que es un buen juego Y es que el final también es un tanto como un acertijo No lo entiendes completamente y tienes que digerirlo y pensarlo bastante para entenderle Incluso hay foros sobre el tema La jugabilidad podría mejorar un poco, sí, pero la historia es lo que me atrapó Y es por eso que en esta ocasión Bioshock 3 Infinite se encuentra en mi posición número 5 En el número 4 se encuentra Assassin's Creed Brotherhood Así es, en realidad soy bastante fan de toda la saga Pero es que los últimos dos juegos la verdad estuvieron un poco de hueva No es que sean malos pero sí se pusieron un tanto X Y bueno los que ya conocen esta saga sabrán que existe Assassin's Creed 1 Luego salió Assassin's Creed 2 Y ese mismo juego, el Assassin's Creed 2 Lo desglosaron en 3 juegos Suponemos que para tener más ventas Pero la verdad es que fue muy bueno que lo hicieran Y entonces salió Assassin's Creed 2 Brotherhood Y Assassin's Creed 2 Revelations Después salió Assassin's Creed 3 Y ahora salió Assassin's Creed 4 Black Flag Y de todos los juegos debo decir que el Brotherhood es el que más me ha gustado La historia de Assassin's Creed comenzó muy bien Trata sobre un tipo, Desmond Miles Quien es secuestrado y no sabe por qué Y lo hacen subirse en el Animus Que es una máquina que te puede hacer revivir un recuerdo de tus antepasados Por medio de tu ADN Digamos que en este juego existe la memoria genética Entonces Desmond es enviado mucho mucho tiempo atrás Y se convierte en Altair Que es un asesino Que está dentro del credo de los asesinos Por eso se llama Assassin's Creed El primer juego tiene básicamente un final abierto Y una historia no tan estructurada Pero en el segundo juego Desmond viaja al pasado Y se convierte en Ezio Bueno, no viaja, más bien recuerda Está en Italia Y es también un asesino Pero es una cuestión un tanto más joven Y tiene una historia mucho más padre Historia amorosa Este tipo es un completo desmadre Y resulta ser amigo de Leonardo da Vinci Quien te ayuda en el mismo juego Y puedes usar su máquina voladora Este juego tiene una jugabilidad Que la verdad yo me enamoré de ella Tiene una historia increíble Y a pesar de que el juego base es Assassin's Creed 2 Me parece que el Brotherhood tuvo una mejor historia Y una mejor estructura Y además tuvo una mejora gráfica increíble Porque Assassin's Creed en su tiempo Fue uno de los mejores juegos con mejores gráficas Y que eso lo puedas mejorar fue increíble Actualmente ya no tanto Pero en ese entonces fue bastante bueno Y es por eso que Assassin's Creed Brotherhood Se encuentra en el número 4 de este top En el número 3 se encuentra Conquer Live and Reloaded Así es, yo sé que hubo una versión de Nintendo 64 Para este juego que se llamó Conquer A Bad Four Day Pero es que simplemente esta versión de Xbox Que fue Live and Reloaded Que era Live porque se podía jugar online Y Reloaded porque, bueno, era un reboot Y además le agregaron varias cosas Me parece que fue mucho mejor hecha Tenía unas gráficas increíbles Y era básicamente el mismo juego y la misma historia Modificaron algunas cosas Que esas cosas que modificaron Yo las amé demasiado El humor de este juego es de verdad divertidísimo Yo no me canso de jugarlo Lo he jugado unas 3 veces La jugabilidad es muy buena Y me parece que este juego incluye de todo No es como que nada más sea un first person shooter O que nada más sea un juego de aventuras Incluye sus niveles en los que tienes que volar Incluye sus niveles en los que tienes que manejar Incluye sus niveles de first person shooter Incluye niveles incluso donde tienes que matar zombies Este juego tiene de todo Me encanta la historia Es muy divertida Y es uno de esos juegos que no es para niños Es un juego que es mature Porque tiene bastante violencia gráfica Y bastantes malas palabras Y bastantes cosas sexuales Pero eso es lo que lo hace divertido Y por eso está en mi número 3 de este top En el número 2 Se encuentra Tom Raider Tom Raider Pero no No la versión de Playstation No No las versiones anteriores que han habido Me refiero Completamente a la versión del 2013 Si cuando yo era adolescente Me encantaba Tom Raider Era bastante popular en ese tiempo Porque acababa de salir en Playstation Y si normalmente a todos les gustaba por sus boobies Pero en esta versión es una Lara Croft Mucho más real Con menos boobies la verdad Pero al mismo tiempo eso la hace un tanto más sexy Y lo digo porque está como más natural Más real Pero no nos basamos nada más en su sex appeal Este juego tiene una jugabilidad increíble Me parece que te va llevando por todas las partes Que te podría llevar el videojuego Está muy bien hecho Tiene unas muy buenas gráficas No son la cuestión súper increíble de gráficas Pero están bastante bien Es un juego que simplemente tienes que jugar Es sumamente entretenido Nunca te aburres Y su jugabilidad es increíble Es un shooter Es un juego de aventura Es un juego de lanzar flechas Es de todo Y su historia es bastante buena Y fue catalogado como uno de los mejores juegos del 2013 Yo lo comencé a jugar porque dije Bueno vamos a ver que tal avanzaron desde el juego de Playstation Y vaya que avanzaron Y por eso está en el número 2 de este top El número 1 se encuentra South Park The Stick of Truth Así es Este es el juego más reciente de los que están en el top Este juego salió hace más o menos 2, 3 meses Y la verdad es que me enamoré de este juego Como no tienen una idea Muchos podrán decir que es la faceta de la luna de miel Porque bueno acaba de salir Y ya me encanta Y ya está en el top En el número 1 Pero es que la verdad es uno de los juegos más divertidos que he jugado en mi vida Incluso supera Conquer Live and Reloaded Y no solo eso Sino que además tiene muchísimas parodias de videojuegos Es un juego de rol Normalmente no me gustan los juegos de rol Me aburren, me desesperan Pero en esta ocasión es South Park Y de verdad Wow Hicieron de lo aburrido algo muy divertido Es un juego sumamente mature Hay cosas bastante intensas en el juego Su jugabilidad como ya lo dije es de rol Es una especie de parodia a Final Fantasy y al Señor de los Anillos Pero con South Park y sus gráficos son exactamente idénticos a los de la serie Si eres fan de South Park en televisión Vas a amar este juego Y hay bastantes referencias a la serie Y además pasan cosas bastante random como en la serie Tenemos desde tener que buscar a los hijos de un pedazo de popó como en la serie Hicimos un aborto a un hombre Y fue horriblemente traumático Entramos al trasero del señor esclavo Cosa que ya había pasado en la serie Y volvió a ser tan traumático como en la serie De hecho peor porque aquí lo estabas viviendo en persona Luchamos contra un feto gigante de Kim Kardashian Vimos a nuestros padres tener sexo y nos golpearon los huevos de nuestro padre Testículos por si no quieres que suene tan mal Y muchas cosas más que ocurrieron en este juego Que es de verdad increíblemente divertido Increíblemente divertido Si te gusta el humor ácido o el humor negro O el humor de South Park Si eres fan de la serie de South Park Es increíble Y no me vayan a decir que South Park no es una serie Ya lo sé Es un programa de televisión However Súperenlo Y por eso está en el número 1 de este top Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es más correcta Y quiero saberla Ponme aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es tu videojuego favorito? Y dime por qué Yo te estaré viendo el día viernes Con un viernes de verdad o reto O con un viernes de harto del mundo Recuerda visitar mis redes sociales Puedes seguirme como Pero de todas maneras Van a estar aquí abajo en la descripción Recuerda darle like a este video si te gustó O estás de acuerdo con alguno de los videojuegos que dije Pero sobre todo y muy muy importante Pásale este video a tus amigos Quiero saber también su opinión Ponlo en tu Facebook O en tu Twitter O en tu MySpace Si sigues en 1990 Mi nombre es Alberto Alarcón Arroba Shaspi De en Twitter Yo te veo el día viernes See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook